Chaleo cantando los años sesenta Mirando salida más cerca que nunca Tus pensamientos pierden mi palaz Tu viejo no entiende los tiempos que cambian El gola de luz, el perejo y la copa Seguirán silencios que no olvidaremos Los años esperentas, mudemos la bronca Cuidando el miedo, bailando a otra vuelta Despego de calle, memoria de un pueblo Personas querido, lejano, sin tiempos Familias que crecen en preciosa ilusión Tiempo menos siglos de televisión Los años que van a llegar por la unciedad Lechizas de su cuerpo, las fuerzas en el mar Verás y morirán, te preñaron La luz que se acerca, la vida es dolor La luz que se acerca, la vida es la rosa La luz que se acerca, la vida es la rosa La luz que se acerca, la alegría es la rosa Tiempo menos, la luz que se acerca, la vida es la raza Tengo de casa y me voy a los pueblos Los aguerinos de gano sin pierdo Los aguerinos de gano sin pierdo Familias que crecen presión Pención Viento a menos siglos De televisión Viento a menos siglos